Voy a traspasar esta planta lantana en una maceta porque en este lugar donde lo pose ya le da mucha sombra y no puede ni crecer ni florecer muy bien aquí tengo un ejemplar exactamente igualito a esa y miren que tan grande está y floreada la planta lantana tiene sus ramas muy frágiles así que para traspasarlo de una maceta o tal vez a otro lugar yo le voy a podar gran parte de estas ramas para que así no se me quibren al momento de sacarlo de la tierra le vamos a quitar la tierra pero fíjense como estoy metiendo la pala todo así alrededor hasta hacer una bolita si ven ahora ya lo podemos plantar en una maceta o en otro lugar donde le demos sol miren ya quedó ya se está empezando a sentir un poco la planta lantana pero espero que no pase a mayores bueno ya me hace regar un poco esperar darle tiempo a que crezca y se puede decorar con piedritas vamos a ver como sigue lo que trasplantamos permiso ok miren ya pasaron algunos días no le he puesto agua les digo que la piedra sirve mucho para retener la humedad la planta lantana es de poca agua si le ponemos agua continuamente se va a podrir así que solamente cuidarlo cuando esté muy seco la tierra entonces ya le podemos poner agua si no no ahora ya nada más queda esperar a que empiece a florecer miren nada más ya se está llenando de flor no tiene ratoño pero ya tiene flor eso es bueno ya se puede apreciar pronto se llenará de más flores así que háganlo no pierdan el miedo no se les va a morir la planta si lo hacen con cuidado va a vivir hasta la próxima y suscríbete a mi canal gracias